Hoy se vence el plazo para más de 300 mil inmigrantes que compraron cobertura médica mediante la reforma de salud y no han demostrado que viven ilegalmente en este país. Si no lo hacen, perderían su seguro médico a fin de mes. A esos inmigrantes se les ha pedido repetidamente que presenten sus documentos migratorios. Pero, como nos dice Viviana Ávila, hay problemas de idioma y fallas informáticas y confusiones que les habrían impedido hacerlo. Hace dos meses, Ana Luisa Vega recibió una carta donde se le advertía que de no verificar su estatus migratorio, perdería su cobertura médica a través del Obamacare. Que no estaba comprobado mi estatus migratorio y necesitaban verificar si yo realmente era esta persona y si era residente legal. Como ella, otras 300 mil personas en todo el país recibieron cartas donde se les pedía verificar su estatus migratorio, ya que hoy 5 de septiembre vence el plazo para hacerlo. Envié mi copia, en este caso de mi residencia legal, y ellos automáticamente me enviaron una carta donde ya habían recibido mi documento que yo les envié, verificando mi estatus migratorio. Diana Bonetti, de GetCover America, explica que de no hacerse, se cancelaría la cobertura médica. Si no cumplen con el mandato, pueden perder su seguro médico o van a perder su seguro médico el 30 de septiembre y no podrán obtener seguro hasta que se abra el mercado de seguros médicos el 15 de noviembre. Y si no se cumple con lo requerido, se pagarían multas. Pagar una penalidad si han tenido tres meses o más sin seguro este año. Asimismo, cualquier cambio de dirección, de ingresos, si la persona se casó o divorció, se debe reportar al mercado de seguros médicos, pues esta información afectaría la cobertura. Y quienes no logren verificar su estatus migratorio el día de hoy, podrán hacerlo el próximo 15 de noviembre, fecha en la que inicia el segundo periodo de inscripción a lo ObamaCare. Susan Vega, del Centro Médico Alivio, en Chicago, dice que durante el mes de octubre ya comenzarán a ofrecer talleres para este segundo periodo de inscripción, y le recuerda a las personas los documentos que hay que tener listos. Cualquier cosa que puede comprobar el ingreso, la identidad y el estatus migratorio. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.